Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Paiden, continuamos y estamos en Osaka vamos a hablar con nuestra socia a ver si nos da por fin la pista su red de información ya va mejor que pasa, que pasa, quien viene, quien viene, quien viene, quien viene, agarras oh, 10.000 yenes, que bien me da, me da un montón de pasta voy a llenar la pala, ¿eh? que bien me he perdido, me quiero no callar con este aquí está bien, estoy aquí ahora de nuevo Georgiou, ya no estamos listos para ir al castillo ¿qué quieres hacer? ir al castillo ¿como? ¿como? va a tirar al avión o algo si un helicóptero el castillo esto que es? un barco lo entero como es que se sabe la cacera un barco que tiene un barco este barco es un barco ¡cállamos! Viste la lujuria y todo ahí junto, ¿no? ¿Qué? Tío, saca, de verdad. Tío, guay. ¡Gracias! 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 ¡Muchirón! ¡No, no, 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 no! ¡Lo entiendo! ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No! ¡Está bien! ¡Gracias! Es una idea de qué clase de sitio es este, pero para qué me han mandado a Kitsuru, ¿no? ¿Qué es lo que me ha mandado a Kitsuru? El que lo menciona, estos matones que me atacaron lo querían a cualquier precio. Se hubo que pretendían luego venderlo por ahí. ¿Qué? 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 Un poquito así. ¿Qué? 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 Tendría que comprar algo porque si vamos a pelear no sé hasta qué punto me van a dejar usar objetos, pero si vamos a hacer combates? ¿Qué comida no veo? ¿Es otro canal de ocio? ¿Qué? 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 Si Shishido, teniente de la familia Watashi. Si Shishido, teniente de la familia. 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 Si Shishido. Si Shishido, teniente de la familia. Si Shishido, teniente de la familia. Si Shishido, teniente de la familia. Máscara azul es esta, ¿no? ¿Por qué? Si Shishido, teniente de la familia. Ya, ya. Pues aquí estamos. A pelear. ¿Tienes más máscara? ¿Tienes alguna máscara más? ¿Tienes máscara máscara máscara? ¿Tienes máscara máscara? ¿Tienes máscara? Hemos met命 de la familia. Sí, sí. ¿Tienes máscara máscara? de pelear con la otra, ¿no? Vamos a ver qué tal. Cinco muertes de esta noche. ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa con los grupos? ¿Verdad? En concreto, estamos en los escamas. No lo explico. Lejamos claro. ¡No nos ayudamos bien! ¡Oh! ¡Esta es la gran situación! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Verdad! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay la espalda de la gargantzón. ¡Uba! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué chulo! Todo agarrado. Justo. ¡¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Hahaha! ¡Bueno! ¡Donito! ¡Ah! 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 ¡ tä mucho tiempo del platómetro! ¡ ah ¡Ah! ¡No te invito a eres mío чисlo! ¡Ah, ya no tienes que besarte! ... ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Volvemos con Akame. El helicóptero. Y todo listo. Vamos a ver. Hanawa está en prisión en un edificio llamado Namiki número 3. El helicóptero. El helicóptero. ¿Cómo volveremos luego al poliseo? Le dijimos Akame. Vamos a hacer cosillas por aquí. En la visión principal. No quiero meterme tampoco ahora. A ver dónde me lleva el taxi. Todo eso tembore, ¿no? Vale. A ver. De habilidades. De habilidades. De habilidades. Hacemos 40.000. Los puntos de red de Akame. Necesito dinero y puntos de red de Akame. Vale. Vale. O sea, todo necesito puntos de la red de Akame. Vale. Pero piden mucha pasta, ¿no? Vamos a ir peleando por ahí. Vamos haciendo cosillas. Cuidando a la gente también. Creo que es el tipo de lucha, es verdad. Vale. Las máquinas de Benin aquí no las han activado, ¿no? No puedo contar respeto. Como en... En la de Dragon. Delisiva. Las máquinas no... No funcionan. A ver con los cordones. Ya me han vuelto a desatar. Hostia. Atatelados en vez de estar mirando. No hay problema. El problema sería que estuvieran roto. Que algún maledín o algo, ¿no? No hay. 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 Coisas ocultas. Aquí estuvimos ya una vez. Esa puerta. Voy a abrir. Hace un rato que no encuentro ningún maletín. Tampoco ni nada Dios que es Madre de Dios no paran de spawnear Y es A lo de ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Por fin te encuentro Es mi día de suerte Vas a pagar por todo lo que has hecho Eres Soy responsable de una empresa Y hoy se implica transmitir ordenes de arriba De subir subordinados Por muy ridículas que sean He intentado intervenir cuando fuera lo posible Pero no he podido protegerlos a todos Pero lo que puedo hacer por ellos Es dejar que no paguen conmigo Que en momentos así Ojalá alguien me protegiera a mí Me he dado a 150 puntos solo de la red de acá Pero 60.000 Uff Aceptar misión ¿No podemos solucionar esto sin recurrir a la violencia? ¿En qué te ha preguntado? Dinosaurio Te contrometes en mi camino ¿No? Tendré piedad Me dicen dinosaurio Mediamos que tenéis Mediamos que tenéis Este es el enterado Este es el enterado El currón a este El currón a este Ha desobrado Unas fotos de los normales ¿No? ¡Ahora de ser señorita! 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 Seguimos para allá arriba Se patrullando la ciudad Uy, ese callejón Vale, vale, señalita Oh, desagradable Oh, maledad Y así me voy a meter el vestido de la misión principal La tontería Es el pasillo, ¿no? Es algo Llave estaquilla Bye, bye, bye Vale No quiero, no quiero, no quiero No me busquéis, no me busquéis Es verdad, tenemos los drones El cigarro Con la pasta, con la pasta 151 mil, vamos a desbloquear cositas ahora ya mismo Este hombre no me vende nada A ver Cuando piensas en Osaka ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Puido raro, Taro? ¿Cómo no? ¿El payaso tamborilero que se mueve solo? ¿Puedes sacarle una foto? A ver, no me importa, pero... ¿Por qué no lo haces tú? ¿Qué es lo antes famoso? Escojo ni nada Pero por eso se lo pido a otra persona Precisamente Yo tengo muchos otros sitios que fotografiar ¿Para qué estás y viaje, no? ¿Para qué tienes mucho lío? Mira, están esperando para pegarme, tío Esto es acoso, eh, total Esto es viaje, pero sí Pero por trabajo Y mañana por la mañana Tengo que estar en Tokio Venga Voy a echar una fotillo a la máquina De pudre, Taro ¿Un payaso tamborilero que se mueve solo? Bueno, si por la zona Está muy bien Me cuesta nada De sacar una foto 10 mil tienes Madre mía La cantidad de gente que hay ahí Yo estoy hablando con este señor, eh Nada, nada No me salgo ¿Otos son, tío? No me salgo ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Ah, compro Buenas Sí Sí Ah, compro Venga, por Zetas Pone cuatro, tres Dos más Pañuelos Me llevo dos Sake, me llevo dos Mento, me llevo dos también Muchas gracias Nada A invitar a esos señores Aquí está cerrada Este hombre que quería Es frío, me llevo dos Son tan bajas que ganas de comer Algo calentito Un ramen instantáneo, ¿no? Tendría que pillar ¿Dónde estaría el de los empeños? Eso es un convenio, ¿no? Ah, este es el pavo Este De las armas De los drones Una para farmacia Una para farmacia Comíto 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 Comíto, ¿no? Comíto, ¿no? Hay comida ¿Qué le pasa? ¿Está llorando? Ese coche no será el mío ¿No? Ha pasado algo bueno Es que he visto un coche negro e idéntico Que ha dejado hace un momento En aparcamiento Muchos veces aparecen entre sí ¿Tengo un distintivo al tuyo? A ver, no sé exactamente Pero es que he estado una década Arruando por recomprármelo Así que me pongo malo Solo de pensar ¿Qué ha pasado algo? No me extraña que resulte tan importante ¿Dónde lo has aparcado? En la zona sur oeste En un aparcamiento es relativamente grande Porque tengo cosas que hacer aquí Y si no iba a ser enseguida En su sitio Si tienes tiempo ¿Podrías ir al aparcamiento Y comprobar que sigue allí? Si es un coche negro Y sacas una foto Me salvan la vida Madre mía Me echaré una mano Cuando tenga un rato libre Me acercaré al aparcamiento Para sacar una foto al coche negro Anda Cuando me queden pocas misiones Iré todas a hacer fotos y ya está ¿Este qué? Porras, casi lo tenía Oye ¿Podrías intentar conseguirme ese peluche? Tienes que ayudarme a conseguirme un peluche A mi novia Eso sí Estoy Te voy avisando Nori es guapísima Pero no intentes hacer nada raro No puedes que tengas ninguna posibilidad Porque estamos pilladísimos el uno por el otro Y que jamás, jamás nos separamos ¿Verdad, Nori? Te doy el peluche Mira, tengo tu peluche Ostras, gracias La herida que se llevaba a llevar Nori Que sí, Nori Eje A ver Eso no lo imaginaría Bueno, mejor no te meto Cuesta mucho subir, ¿no? Ah, este te da que pegarle Eh, mi retilla ¿Por qué no miras por dónde vas? Te has chocado conmigo con tanta fuerza Que creo que me has dislocado el hombro ¿Yo? ¿Esto? ¿O no? Me he dado de bruces con este tipo Tan siniestro Y supongo que debería haberle visto venir ¿Pero me va a dar una paliza? 60 millones ¿Ha sido sin querer? Déjala que se vaya Eh, tú, me llaman Anormal No, 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 no ¡Suscríbete! 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 me llevo al 7, no sé cuánto es al tope de nivel esto gracias nada, nivel 7 vale, vamos a ver logro, por fin vigilante del barrio 10 misiones de patrullo en toda la ciudad para mejora de destrezas tenemos 11.700 puntos solo los 4 volúmenes de dinámica de instrucción a simple vista aparecen en libros de física pero son manuales científicos sobre técnicas de artes de moledad poder y que mi potencia de ataque aumente si me los leo potencia de medidor de calor máximo ya no puedo más menos aquí un poco un poco y aquí tampoco retacame encargo ¿cuántos son? el carro urgente necesito a alguien desesperadamente que prepare un informe sobre cierto establecimiento quiero que haya alguien que me dé mucha experiencia, ¿qué por qué? ya no lo puedo decir más ese lo espero es tu opinión sincera eso lo he hecho a este eso no es pendiente mapa de apoyo sí que hay misiones lo vamos a dejar aquí vamos a leer un manga mientras y en este capítulo lo dejamos aquí en el siguiente avanzaremos la historia principal y en otro quizás pues hagamos las misiones secundarias y demás espero que os haya gustado este video salen de like, suscribiros a este canal para más y nos vemos en el próximo a pronto y 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